Te ofrezco todo lo que tengo Te doy mi joven amor Te entrego mi vida y mis sueños Te pido tan solo perdón Enciendo la antorcha de mi alma Me acerco y toco tu piel Comprendo cuanto me has querido Y beso tus labios de miel Me siento a tu lado en silencio Naciendo una nueva ilusión Te miro muy fijo a los ojos Sabiendo que aceptas mi amor Luego me marcho despacio Y en cada estrella que veo Te ofrezco todo lo que tengo Te doy mi joven amor Te entrego mi vida y mis sueños Te pido tan solo perdón Me siento a tu lado en silencio Naciendo una nueva ilusión Te miro muy fijo a los ojos Sabiendo que aceptas mi amor Luego me marcho despacio Y en cada estrella que veo No dudo que brillas tú Te ofrezco todo lo que tengo Te doy mi joven amor Te ofrezco todo lo que tengo Te doy mi joven amor 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 Obvio que raptas mi miedo Es un giro muy fijo Te doy mi joven amor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.